¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Buena Cristian! ¡Buena Cristian! ¡Tócale, tócale, tócale, tócale! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Sento que le dejen la línea libre, por favor! ¡Que atrás tiene la raya, dice! ¡Por favor! ¡Tiene que estar libre, dale! ¡No estás chistoso, cabrón! ¡Me enojas! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vámonos! ¡No lo dejan ver, no, tío! ¡Gastán, Gastán! ¡Tío, tío! ¡Tú, la tía! ¡Tienes cola, rey! ¡Veje! 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 ¡¡Muchas gracias! ¡Veje! ¡Veje! ¡Veje, pie! ¡No, no, no! ¡No! ¡Fuera! 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 Armando, con el último hombre, mijo, tú no bajes. Con el último mijo. ¡Cuidón! ¡Piénsalo la rana a la pierna! ¡Ja ja ja ja! Y si entra ese brazo, te salvo. ¡Eeeeh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que no se atabayan de montón, árbitro! ¡Que no se atabayan de montón, árbitro! ¡Bien, Beto! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Tarquilizado! ¡Ya! ¡Arten! ¡Claro! ¡Bueno, linda! ¡Vamos! ¡Claro de aquí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cristian! 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 Mira, cuando tengas chance, sube y que bajes, que bajes y vayas. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Durcha ya! ¡Ey! ¡Hugo! ¡Sácalos Hugo! La salida ahí, la salida ahí, trucha. Regresa a Cuco, regresa a Cuco. Regresa a Cuco. Regresa a Cuco, regresa a Cuco. 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 Ven, ven! Vete, vete, vete! Vuela, vuela, vuela. Ahí, ahí, ahí. ¡Vuele! Pégale, 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 pégale. 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 Pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. 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 Pégale, pégale. 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 Gracias por ver el video. 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 El portero estaba adelantado. Gracias por ver el video. ¡Ven Luis, ven Luis! ¡Ven, ven, ven Luis! ¡Eche su pelota! La mía es esa, pero le falta aire. ¡Ven, ven, ven! ¡Cámbiala! ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Fora! ¡Fora! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Rolando! ¡Cierra, cierra, ven, ven! ¡Hey, hey, hey! ¡Morro! ¡No te subas! ¡No te subas! ¡Bajen! 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 ¡A otra calle! ¡Tranquilicémoslo! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Bajen!